Ya llegó, ya llegó, quinto guerra ya llegó, ya llegó, ya llegó, quinto guerra ya llegó Yeah, 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 yeah Porque no hay quinto marro, llegó quinto guerra a la alcaldía, apoyado Pila, gana, quinto marro, gana toda la lotería, venga para salir con todo, quinto gana la alcaldía Pila, gana, quinto marro, gana toda la lotería, venga para salir con todo, quinto gana la alcaldía Cuenten con eso Que tú tienes, que tú tienes que apoyar, no tomas de cuenta a lo que dicen otros Que lo único que quieres es solo tu voto Pila, gana, quinto marro, gana toda la lotería, venga para salir con todo, quinto gana la alcaldía Pila, gana, quinto marro, gana toda la lotería, venga para salir con todo, quinto gana la alcaldía Un hombre con todas las igualidades, para llegar a ser el alcalde de Cartagena Solo necesita tu apoyo Te estoy diciendo la verdad, no te dejes engañar Los demás puros blancos ¡Hace mucho rinco! En un segundo . Gracias por ver el video.